Muy buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos a una clase más del curso de castellano. El tema que vamos a tratar el día de hoy, oración compuesta coordinada. Esta es una clase para los alumnos del tercero de secundaria. Muy bien, vamos a desarrollar nuestro tema, oración compuesta coordinada. Para ello, es necesario recordar que la oración simple es aquella que consta de un solo verbo. Entonces, podemos decir que la oración compuesta presentará más de dos verbos, dos o más verbos. Sí, es correcto. Pero la definición precisa es... Oración compuesta es aquella que presenta dos o más proposiciones. Es aquella que presenta dos o más proposiciones. ¿Y qué son las proposiciones? Las proposiciones son estructuras sintácticas muy semejantes a la oración. ¿Cómo son? Tienen sentido completo, tienen entonación propia, pero carecen de independencia sintáctica. Son dependientes de una estructura mayor. En cambio, la oración es independiente. Vamos a ver ahora la diferencia entre una oración y una proposición. Por ejemplo, yo tengo aquí dos oraciones. Dos oraciones. Ana, Ana cocina todos los días. Ana cocina todos los días. Ahí está mi primera oración que empieza con mayúscula, termina en un punto y tiene sentido completo, entonación propia y es independiente porque no está dentro de ninguna otra estructura. Una oración. Otra oración. Ana. Pedro juega por las mañanas. Ahí está mi otra oración. Pedro juega por las mañanas. Es una oración porque tiene su propio verbo, tiene entonación propia, tiene sentido completo y no tiene independencia. Es independiente sintácticamente hablando. Tenemos entonces dos oraciones. ¿Qué va a suceder si estas dos oraciones yo las junto? Mira. Ana cocina todos los días. Y Pedro juega. Y Pedro juega por las mañanas. Y recién pongo el punto. ¿Qué es lo que ha pasado? Estas dos oraciones al momento de juntarse se han convertido en proposiciones. ¿Por qué? Porque han perdido su independencia sintáctica. Se han vuelto parte de una estructura mayor llamada oración compuesta. Entonces, la oración compuesta es aquella que va a presentar en su estructura dos o más proposiciones. Si tú te fijas, Ana cocina todos los días. Es una proposición. ¿Por qué es una proposición? Porque tiene sentido completo. Porque tiene entonación propia. Cuenta con un verbo. Aquí está su verbo cocina. Está unida a la otra proposición a través de un conector, a través de una conjunción. Pedro juega por las mañanas, donde esta segunda proposición tiene su propio verbo. Pero las dos pertenecen a una estructura mayor llamada la oración compuesta. Por eso es que la oración compuesta es aquella que presenta dos o más proposiciones. Esa es una oración compuesta. ¿Cuáles son las clases de la oración compuesta? Tenemos la oración compuesta, coordinada, conjuntiva. A ver, dentro de la oración compuesta, coordinada, coordinada, así. Oración compuesta, coordinada. Tenemos dos clases. Tenemos a la conjuntiva, tenemos a la conjuntiva, tenemos a la conjuntiva y tenemos a la yuxtapuesta, a la yuxtapuesta. Y tenemos otra que es la oración compuesta, subordinada. El día de hoy vamos a trabajar a la oración compuesta, coordinada. Ya luego haremos a la oración compuesta, subordinada. Entonces trabajemos a la oración compuesta, coordinada. ¿Qué es una oración compuesta, coordinada? Una oración compuesta, coordinada es aquella que va a presentar proposiciones que estén en el mismo nivel sintáctico. Esa es una oración compuesta, coordinada. Aquella que presenta proposiciones que están en el mismo nivel sintáctico, donde ninguna es la principal ni la otra es la subordinada. Ambas proposiciones, si es que hay dos, porque pueden haber tres o más, las proposiciones están en el mismo nivel sintáctico. Vamos a hacer primero a la oración compuesta, coordinada, conjuntiva. La oración compuesta, coordinada, conjuntiva es aquella donde las proposiciones, Donde las proposiciones, Van a estar unidas, Por las conjunciones, ¿Sí que acuerdas de las conjunciones? Por las conjunciones, ¿Nos acordamos de las conjunciones? Las conjunciones copulativas, las conjunciones disyuntivas, adversativas, muy bien. Entonces, la oración compuesta, coordinada, conjuntiva será aquella en que las proposiciones van a estar en el mismo nivel sintáctico y van a estar unidas por las conjunciones. De allí que van a ir recibiendo sus nombres. Por ejemplo, recordemos a la conjunción copulativa. Entonces, la oración, ¿Cómo se va a llamar la oración compuesta, cuyas proposiciones estén unidas por conjunciones copulativas? Se llamará oración compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa. Vamos a escribir aquí. Entonces, tenemos a la oración compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa. Recordemos, recordemos a los nexos, a las conjunciones copulativas. ¿Quiénes son? I, E, MI, QUE. Hagamos un ejemplo por aquí. Podemos, podemos decir. Fueron vacunados, fueron vacunados, fueron vacunados, los adultos y... Los niños tendrán que esperar. Y los niños tendrán que esperar. Ahí está nuestra oración compuesta. Recordemos que la oración compuesta tiene que presentar proposiciones. Fueron vacunados los adultos es una proposición que tiene su propio verbo. Unida por la conjunción copulativa y... A la otra proposición, los niños tendrán que esperar. Tendrán el propio verbo de la otra proposición. Esta es una oración coordinada copulativa. Vamos a hacer una más cortita, por ejemplo. Por ejemplo, divide y vencerás. También es una copulativa. Una oración compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa. Recordemos a las conjunciones disyuntivas. Si dos proposiciones se unen con la conjunción disyuntiva, se llamarán oración compuesta, coordinada, conjuntiva, disyuntiva. Entonces, hagamos a las disyuntivas por este ladito. Oración compuesta, coordinada, conjuntiva, disyuntiva. Recordemos que las conjunciones son óptuos. Podemos decir. Podemos decir. Cuídate, cuídate, cuídate del COVID. Cuídate del COVID. O puedes perder la vida. O puedes perder la vida. Ahí está. Una oración compuesta, coordinada, conjuntiva, disyuntiva. Aquí está. ¿No? El nexo conjuntivo. Muy bien. O podemos poner otra oración. Por aquí puede ser. Prefiere. Prefieres. Prefieres. ¿Leer o ver televisión? Como es una pregunta. ¿Prefieres leer o ver televisión? Agregamos sus signos de pregunta. Aquí está nuestra conjunción. Recordemos también a las copulativas, disyuntivas, a las adversativas. Entonces pongamos aquí oración compuesta, coordinada, conjuntiva, adversativa. Adversativa. Recordamos a las conjunciones adversativas. Aprovechemos este espacio que hay por aquí. Bueno, las adversativas. Pero, ¿no? Sin embargo. Sin embargo. Ajá, me alcanzó. Otro sería. Sin embargo. Sin, no. También está el no obstante. No obstante. El más. Así en tilde. ¿No? Y otros. Entonces, vamos a proponer nuestra oración. Podemos decir. Pedro, Pedro se esforzó. Se esforzó mucho. Se esforzó mucho. Coma. Pero, ahí está. No logró su propósito. Su propósito. Aquí está nuestra adversativa. Sí. Oración compuesta, coordinada, conjuntiva, adversativa. Recordemos también a la conjunción hilativa. A las hilativas. Oración, entonces, compuesta, coordinada, conjuntiva. Hilativa. Aquellas consecutivas, ¿no? ¿Cuáles son estas conjunciones? Son, por ejemplo. Por tanto. Tenemos también a por ello. Tenemos a. Luego. Luego. Así que. Así que. Con que. Entre otras. Ya está. Hagamos una oración. Propongamos una oración por aquí. Puede ser. La secretaria. La secretaria. La secretaria. Falsificó la firma. Falsificó. Falsificó. La firma. Así que. Puede ser. Por tanto. Puede ser. Por ello. Puede ser. ¿No? Por tanto. Será. Juzgada. Ahí está nuestra oración. Y aquí está nuestra conjunción hilativa. Por tanto. A ver. Tenemos a la copulativa. A la disyuntiva. A la adversativa. A la hilativa. Nos está faltando la explicativa. La distributiva. Hagamos. Entonces tenemos aquí a la oración compuesta. Coordinada. Conjuntiva. Hagamos a la distributiva. Por acá. Distributiva. Recordamos a las conjunciones distributivas. Las distributivas. Ya, ya. Bien, bien. Hora, hora. Unosotros. Distributiva. Entonces acá. Ya. Ya. Hora, hora. Entre otros. ¿Verdad? Ya no me alcanzó para más. Ya. Hora, hora. Entonces. Podemos decir. Ahorita que estamos en mundial. Estamos en plenos mundiales. Los jugadores. Los jugadores. Los jugadores. Hora. Entrenan. Entrenan. Hora. Hora. Descansan. 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 Aquí está. Entonces. Oración compuesta. Coordinada. Conjuntiva. Distributiva. Hagamos también a la explicativa. Porque ellas son, ¿verdad? Las coordinadas. Oración compuesta. Coordinada. Conjuntiva. 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 Explicativa. Explicativa. Nos acordamos. Nos acordamos de las conjunciones explicativas. Es decir. O sea. Por ejemplo. En otras palabras. ¿No? Vamos a nombrar aquí. A. Es decir. O sea. En otras palabras. En otras palabras. Con etc. Vamos a poner aquí. Nos alcanzó. Muy bien. Por ejemplo. Podemos decir. Pedro. Es. Altruista. Altruista. Como nadie nos entendió. Es decir. Es decir. Es decir. Ama a su prójimo. Ama a su. Prójimo. Hemos explicado, ¿verdad? Muy bien. Entonces. Estas son las oraciones compuestas coordinadas conjuntivas. ¿No? Que están dentro de la. Dentro de las coordinadas. Las que están en el mismo nivel sintáctico. Y por aquí desarrollemos a la oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. ¿Cómo son estas oraciones? Estas oraciones van a estar relacionadas ya no por conjunciones, ya no por palabras, sino quien las va a relacionar, quienes son los signos de puntuación. Los dos puntos puede ser la coma o el punto y coma. Vamos a ponerlo aquí. Estarán las proposiciones. Las proposiciones, recordemos siempre, las proposiciones, las proposiciones, creo que, este es mi vaticerito, ya fue mi plumón. Las proposiciones están relacionadas, las proposiciones están relacionadas por signos de puntuación, por signos de puntuación. ¿Cuáles son esos signos que pueden relacionar? Son los dos puntos, la coma y el punto y coma. Para que se note mejor. Ellos son los que pueden relacionar. Hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo de lo que estamos mencionando acá. Podemos decir, no habrá clases. No habrá clases. Dos puntos. Los profesores, los profesores, los profesores, los profesores, iniciaron, iniciaron una huelga. Ajá. Mira, no habrá clases. Dos puntos. Los profesores iniciaron una huelga. Ambas proposiciones están relacionadas por los dos puntos, por los signos de puntuación. Toda esta es una oración compuesta, coordinada, yuxta, compuesta. Muy bien. Así de sencilla es la oración compuesta, coordinada. Espero se haya entendido la clase. Conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos, cuídense hasta luego. Hasta luego.